Con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo, la iniciativa privada, cámaras empresariales y dependencias de los tres niveles de gobierno, las ferias del empleo organizadas en ciudades fronterizas de Sonora son una oportunidad para que los residentes puedan acceder a mejores condiciones de vida. En San Luis Río Colorado, la Feria del Empleo 2016 ofertó 1,280 vacantes de 36 empresas. En Aguaprieta, residentes de la frontera sonorense tuvieron la oportunidad de acudir a una Feria del Empleo organizada por el Consulado de México en Douglas, Arizona. Además de la recepción de solicitudes, los asistentes tuvieron asesoría sobre visas de trabajo en la Unión Americana, asistencia jurídica, entrevistas de empleo y exámenes médicos. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.